Hola mis amigos de Gol México, hoy hablaremos de fútbol. La emoción está en su punto más alto, ya que faltan pocos días para el primer duelo de cuartos de final entre las selecciones de Honduras y México, en esta Liga de Naciones de la CONCACAF. Este esperado enfrentamiento que se llevará a cabo en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, ha capturado la atención de los aficionados y la prensa en ambos países, quienes ven en este partido una oportunidad para definir el futuro en el torneo y para demostrar la fuerza y calidad de sus selecciones. La selección mexicana llega con un plantel fuerte y una historia de éxitos en torneos internacionales, lo cual añade más presión para el equipo hondureño, que buscará aprovechar la ventaja de jugar en casa y dar una sorpresa. El Estadio Morazán con su historia en el fútbol hondureño será el escenario de este primer enfrentamiento, aunque los medios locales reconocen que su infraestructura no se compara con los estadios mexicanos, como el Nemesio 10 del Toluca, donde se llevará a cabo el partido de vuelta. La prensa hondureña ha mostrado una especial admiración por los estadios en México, mencionando cómo sus modernos instalaciones y diseños ofrecen una experiencia única para los aficionados. El Nemesio 10, sede del partido de vuelta, es un símbolo de modernidad y tecnología en el fútbol mexicano, con una arquitectura impresionante y un ambiente que hace vibrar a sus visitantes. Es el ejemplo perfecto de la calidad de los estadios mexicanos, contrastando con el Morazán, que aunque tiene un valor histórico innegable, no cuenta con las mismas facilidades. A continuación, escuchemos a la prensa hondureña. La selección mexicana frente a la selección Honduras en la vuelta en los cuartos de final por la Liga de Naciones de la CONCACAF. Así es amigos, aparentemente la selección mexicana va a meter a la selección catracha en este estadio que me parece totalmente moderno, se mira muy bonito el estadio Nemesio 10, un estadio que le pertenece al equipo de Toluca en la Liga Mexicana y la verdad que me parece totalmente hermoso. Este estadio me recuerda mucho al estadio de los Rangers de Escocia, un estadio totalmente similar, con un aspecto cuadrado, con algunas edificaciones en las esquinas. La verdad que se parece muchísimo a este estadio Nemesio 10 al estadio de los Rangers de Escocia. Si es cierto amigo, me parece un estadio muy bonito, un estadio que puede aprovechar la selección mexicana, hace Honduras, pues probablemente tenga muchas complicaciones en este estadio. Este estadio tiene una capacidad para albergar a 27.000 personas, creo que pues no es una cantidad tan abismal como lo que puede albergar el estadio Azteca, pero es una cantidad totalmente considerable, tomando en cuenta que es un estadio que parece que arropa lo que es el grito de la gente, ya que se encuentra bastante cerca de la cancha, eso es algo que puede ser muy importante a la hora de los partidos. Entonces, estas son las curiosidades más que todo del estadio Nemesio 10, donde se va a jugar la vuelta por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Yo sé amigos que la selección de Honduras tiene que irse con ventaja, como le voy a mencionar, va a ser muy complicado cerrar, pues en México. El estadio Nemesio 10 tiene 2.600, ¿cuántos? 2.667 metros sobre el nivel del mar. Ahora o sea, la altura más bien, eso nos llevan peor, o sea, pasamos, o sea, estamos acá, está peor la cura que la enfermedad. Sí, porque no está ahí, nos llevan a una ciudad más alta como es Toluca. ¿Cómo va a radicar en que el estadio Azteca tiene capacidad para 83.000 personas? Sí. Y el Nemesio 10 solo para 31.000. Ajá, ¿qué le parece, me preguntan? Sí, ¿qué le parece si conocemos un poco más del estadio Nemesio 10? Claro. El estadio del Interactuando para conocer dónde va a jugar Honduras en este... ¡Qué bonito! Ah, es un inmueble bonito. Invitamos a toda la persona, invitamos a toda la aplicación móvil para que vaya, para que vire las imágenes que nosotros tenemos ahora mismo, una preciosura de estadio. A ver, hola, pequeño, compacto, moderno, me gusta el Nemesio 10, la verdad. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? A ver. Bueno, voy a decir que yo creo que el estadio, pues, el Azteca siempre ha pesado, pero la verdad es que en México, pues, ustedes saben que la mayoría de las canchas son bonitas para jugar, las facturas son las que cuentan. A ver. Pero el tema no es ese. A ver. Yo lo que creo es que con esta selección, si no mejoramos, ¿dónde nos agarra el México? Nos va. ¿Hasta en Honduras? Aquí en Honduras. Ah, mira qué interesante su opinión. Y lo importante sería también de que, porque yo de lo único de la era, de esta etapa de ruedas, lo único, bueno, que le he visto a la selección son los únicos dos partidos contra México. Sí, de acuerdo. De ahí no le he visto absolutamente nada, nada. De ahí la otra cuestión sería de que también que se llame lo, lo, no lo bueno, lo menos malo que tenemos en Honduras a la selección. Ajá. Vea, entonces eso sería lo importante. Primero pensar en en nuestra selección y después pensar en en la selección en México en las canchas y todo. Porque no tenemos con qué enfrentar a México, estamos en la cancha que juguemos, ahí nos van a ganar. Ya lo podemos llevar a Choloma y hasta ahí nos van a ganar. Ahí nos van a ganar y igual, pero y ustedes que todos los vamos. Sí, de acuerdo. Ya lo dijo. Porque hemos querido exageradamente bajo, pues. Gracias. Este partido no solo será una prueba para ambos equitos, sino que también una oportunidad para que el fútbol centroamericano y mexicano se muestren mutuamente su talento y habilidades. La expectación es altísima y la afición está más que lista para presenciar este emocionante duelo de ida y vuelta, que promete dejar huella en el torneo de la CONCACAF. Bueno, mis amigos, ¿qué opinas de este partido y cuáles son tus impresiones? Déjanos en los comentarios. Conmigo es hasta aquí y nos vemos en la próxima edición. Gracias.